Y por el sillán conserva la burrita Volte con la burrita, volte con la burrita Es por el machete y me entrena su manita Yo tengo otro manito, yo tengo otro manito Es que va a llover y el camino es colegio Yo aquí voy a colegio, colegio, colegio Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música Música Y sigue el movimiento, y sigue el movimiento, movimiento de cadera, van a bailar Puro ritmo y sabor tropical mi gente, de los brillantes para ustedes Y puro movimiento, movimiento de cadera, y como dice Música Y va a salir, va a salir, rica Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 La vida del pescador, es una vida pensada La vida del pescador, es una vida pensada Un beso con el domingo, no sé qué espesa el mar Un beso con el domingo, no sé qué espesa el mar Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir para mañana Esperando al compañero, para seguir para mañana Un beso con el domingo, que nos vemos El Chacahua es muy bonito, el tiempo debe pasear El Chacahua es muy bonito, el tiempo debe pasear El que se va de Chacahua, el mapero del llevado El que se va de Chacahua, el mapero del llevado Ya cuando vamos llegando, ahí se empieza la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se empieza la luz Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú El Chacahua es muy bonito, el tiempo debe pasear El Chacahua es muy bonito, el tiempo debe pasear El que se va de Chacahua, el mapero del llevado El que se va de Chacahua, el mapero del llevado Ya cuando vamos llegando, ahí se empieza la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se empieza la luz Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú Y ya está cantando, para que lo bailes tú Quatas han cantando, para que lo bailes tú La mañanita triste, la mañanita triste La mañanita triste, la florecida enganaba De repente se decía, de repente se decía Se decía y al ser de quien lo arrancaba La mañanita triste, la mañanita triste La mañanita triste, la florecida enganaba De repente se decía, de repente se decía Se decía y al ser de quien lo arrancaba A ese de uno le pediremos, a lo de a seguir viviendo A ese de uno le pediremos, a lo de a seguir viviendo Porque en los campos sin un amor, se ven un intercícolo Porque en los campos sin un amor, se ven un intercícolo Que ese sabor pasa Que ese sabor pasa No vamos a morir No vamos a morir No vamos a morir Y la gloria va a ser muy larga Y la gloria va a ser muy larga No vamos a morir Y la gloria va a ser muy larga Y la gloria va a ser muy larga Y la gloria va a ser muy larga Seguirá sin pedido, a la gente no se le quiere Seguirá sin pedido, porque lo acabó sin pedazo Debería sin pedido, porque lo acabó sin pedazo Debería sin pedido, porque lo acabó sin pedazo Y así es amigos, un saludo para todos los que se conectaron en este momento Desde Asunción, Ocotlán, Oaxaca, para el mundo Allá para todos los invitados, para todos los seguidores Para todos, saludos Excelente noche Y bueno, pues continúa el baile Aquí en el festejo de la boda Del día de hoy Familiares, amistades de los novios De Agustín y de Juana Y después de los abiertos, los padrinos también De relación a todos los que Están aquí presentes Vamos a Vamos a disfrutar esta bellísima Noche de boda Salgo del vino y el sabor de los gigantes Sabo, pues lo termina, así bien sabroso para bailar Nos pidieron pura charanguita sabrosa para bailar Y de la música Del repertorio de los brillantes Suena bonito Vamos a bailar, dice Salgo del vino y el sabor de los vidrios Se le quemó Donde vivía mañana en un ratón Decía que nunca los vidrios se le quemó Donde vivía mañana en un ratón Donde vivía mañana en un ratón Ya nunca volverá Porque el favor del gatito De encontró su mamá Ya la volverá Ya nunca volverá Porque el favor del gatito De encontró su mamá Se le quemó Se le quemó Encontró su ratón Ay, mi hijito el gatito con el nado No me encuentro No me encuentro Pasa los meses sin atardecer, que mi señorita lo que se va a mantener. Pasa los meses sin atardecer, que mi señorita lo que se va a mantener. Porque... ¿Y encontró su dato? Ahí imagino que tu patalao no lo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué barro! ¡Qué sabroso baile, mi gente de Asunción, Bogotá! que bonito el ambiente vamos a contar con ustedes enviándole muchísimos temas que tenemos en el amplio amplio repertorio para mi gente bailadora ahora pues vamos a continuar entonces creo que si seguimos seguimos con más temitas por este lado eso bien los temitas siguen chingones para bailar rico es sabrosito ahora pues lo que grabamos en el disco número 10 para los seres con la música la música sabrosa con ritmo y con sabor y como dice bailamos tía claro pero con lo brillante es el pacífico y ese movimiento yo soy un hombre sincero porque aprecio los poderes y yo me siento contento porque yo tengo 10 mujeres le tengo 10 mujeres le tengo 10 mujeres le tengo 10 mujeres le tengo 10 mujeres un día de la semana como un poco a descansar pero cuando se les da el mundo habría cambiaria el radio narrator divido en un momento y el acciones esto tío los poderes son real nuestros partidos de los poderes y el de las manos para puedes cuidar conending compassion y cu Face deseados para contribuir �DIA Recuerza el sabor Por el hielo Por el sabor Un día de la semana Lo ocupo pa' descansar Te la paso visitando A los quereres de verdad 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 El viernes de Cristo a diez La limpiecilla a chavallera El mar de Sanito, Nora Y el viernes de Sagracina El cuero de Tocados El viernes a Margarita El sábado amarillo Y el barrigo a Carmencina El nombre de la sabrosura Ese acordeón a retro Juan y Másquez Y que suene Y que suene A el probé Algo, señor Juan y Corteño Y Juan Y en la sudadora El negrito del sabor ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! El infierno del sabor ¡T tasting! Que rico y sabrosito Que rico y sabrosito Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos bailando Y seguimos gozando Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Gracias! 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 A recorrer con sabor, vamos a seguir con la música alegre, la música sabrosa. Saludamos pues allá a los familiares de los novios, tanto de Faustino como de Juana. Ahora las felicidades. Nosotros vamos a continuar con la música alegre, te invito por allá también grabado en el disco número 10, compadre. Con ritmo, es amor de la música alegre. ¡Abrón! Te invito para bailar. Y que muevan el bote. Con ritmo. Y que suene ese paro. Buenas noches, tío. Comparito García y dice... ¿Cómo se llama el grupo que está tocando ahí? Baja lo bonito que cruzar con mis sentas, porque no tenés bien, va a contarte mis penas. Baja lo bonito que cruzar con mis sentas, porque no tenés bien, va a contarte mis penas. Y te contaría que hace mucho tiempo, me he conectado, dando un recuerdo. Y te contaría que hace mucho tiempo, me he conectado, dando un recuerdo. Baja lo bonito que cruzar con mis sentas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. Baja lo bonito que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contarte mis pensas. me voy a contar en sí, porque no tenés bien, para contarte mis pensas. Se le dan más, pero a casa van los estudiantes. Ap collectivos que cruzar con mis pensas, porque no tenés bien, va a contrarme dinero. De Mesด Medec Kickup Chico. Me voy a contar el guisón de 110 a en la mañana y verlasapples deluttore. ¡Caro, claro! ¡Caro! ¡Caro! ¡Caro, claro! ¡Caro! ¡Caro, claro! ¡Cuánta alegría! Esta bonita fiesta Vamos a coordinar por ustedes Y además hay que disfrutar de la rica cervecita Saludos para todos que van llegando a esta transmisión en vivo Desde Asunción, Ocotlán, Oaxaca Ya viene el programa Es que prepárense porque viene el programa, compadre Desde Asunción, Ocotlán, Oaxaca Ya para todos los personitos que van llegando a esta transmisión en vivo Después de ese tema viene Por ahí para que se vayan preparando los novios Eso mero Y a los camarógrafos igualmente para filmar el evento en esta de las de la noche ¡Sale! ¡Continuamos, continuamos con música! ...faya del alto repertorio Vamos a zampanearles a Brocito con los brillantes ¡Suena! ¡Y dice así! ¡Eso! ¡Sacantele de primo! ... ¡Va a entrar hoy! ¿Vamos para García? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!